Mira, este es parecido Y otra cosa es la actitud ¿Por qué me va a salir mal, hombre? ¿Por qué? Yo voy a hacer lo que me dicen y tú verás cómo me sale bien Como yo con el profile me dio lo que tiene que hacer y no me salió bien Pues tío, porque no te lo dice Claro, te lo dice para que tú pienses Y el profe dimelo Si miras esto Vale, vale Sí Pero es más mejor porque no te lo da todo ello sino te lo mira y te dice Bueno, pero se podría hacer mejor así Mira, piensa en esto Y te deja a ti Claro Te sientes más orgulloso ¿Qué hago aquí? ¿Cuál? Multiplica La de abajo por 3 La de abajo por 3 La de abajo por 3 La multiplica Yo no lo hubiera hecho así Pero bueno Ahora te diré lo que hubiera hecho ya No Ahora te digo Quedaría 3x cuadrado Más y cuadrado Más y cuadrado igual a 35 Y 3x cuadrado Menos 6y cuadrado Igual a 3 ¿Lo pongo lo resto del tirón O lo escribo? Yo prefiero escribirlo A esto le cambio el signo Y queda 3x cuadrado Esto es 0 Esto es 7y cuadrado Uy, qué cosa más fea ¿No? Que lo he copiado mal No Si, está mal Esta lo he copiado mal Me casi Tojo Pues yo me equivoco Yo no pierdo los nervios Me voy a equivocar Ya, bueno Pero yo sé que me voy a equivocar Pues ya lo arreglaré Y ahora la i la puedo sacar de aquí Más 2y cuadrado igual a 35 5 Y sería 2 ¿Vale? Gracias Y ahora la i la puedo sacar 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 Y ahora la i la puedo sacar